tranquilamente en una ráfaga puede acercarse pero 16 es un número muy importante que ya tiene lanús ahora y veremos si dosifica esta diferencia y la cuida pablo bruna lanza con cristal no puede como que no daniel porque la volcada de ryan era para verlo directo en televisión nacional a ver ahí presenta bien bruna no existe la falta roberes empuja roberes sí pero qué lástima matías dejámelos era el highlight impresionante lo que acababa de hacer casi de ryan ah